La memoria de San Joaquín y Santana 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 Pues bien, en este proceso de crecer en la fe y de ir descubriendo que Dios nos da siempre lo que necesitamos Y de que nunca nos falta su gracia para lo que realmente necesitamos Que es convertirnos e ir al cielo En este proceso muchas veces podemos perder la esperanza Y podemos perder la esperanza en que Dios va a cumplir sus promesas Y podemos despistarnos, podemos distraernos Por eso la parábola que escuchamos anteayer Y que ayer Jesús explicaba en el Evangelio Aunque por ser Santiago Apóstol no lo escuchamos Por eso lo he leído hoy Y que hoy Jesús explica Es tan importante en nuestra vida Porque sin darnos cuenta puede ser que el Señor esté sembrando en nuestro corazón su palabra Y que no esté dando fruto por tantas cosas distintas Y Jesús hoy ha explicado Por qué puede ser que la palabra en nuestra vida no esté dando fruto Por qué puede ser que estemos perdiendo la esperanza Por qué puede ser que nos distraigamos en nuestro camino de fe Por qué puede ser que tantas veces andemos cojeando en la vida de la fe Y dice que la palabra que está sembrada en el camino Dice que es aquellos que escuchan sin entenderla Y entonces el maligno roba lo sembrado en el corazón Por tanto, la primera manera de evitar que el maligno robe la palabra Y que la palabra sembrada no de fruto es entenderla Esto es muy importante Porque cuánto tiempo al día dedicamos a ver noticias O a escuchar noticias O a ver estados de WhatsApp O a ver el Facebook O a ver, por ejemplo, un comentario de un partido de fútbol Los que sois profesionales de carrera Cuántos años habéis dedicado en vuestra vida A estudiar vuestra carrera A saber cómo funcionaba vuestro trabajo A actualizarse Los que os habéis dedicado a las cosas de casa O a trabajos manuales Cuánto tiempo has dedicado a aprender a hacer bien tu trabajo Cuánto tiempo buscas la mejor manera de organizar las cosas De los productos de limpieza No, pues mira, ha salido un tal que es mejor para aquello Y me ha dicho la vecina O me ha dicho mi cuñada Que no sé qué Que pruebe no sé cuántos ¿Y cuánto tiempo he dedicado en mi vida A poder entender en profundidad la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo he dedicado a sentarme con la Sagrada Escritura? O a coger un comentario O a buscar un buen vídeo ¿Cuánto tiempo le mido al predicador cuando hace la homilía? ¿Qué ayudas tengo para entender la palabra de Dios? Porque si la palabra de Dios es sembrada Y no es catequizada Y no la entiendo Y no la profundizo Y no descubro qué me está diciendo a mí Se queda en la superficie Entra en el oído Pero no penetra en el corazón Y es fácil que el maligno la robe Primer punto Si quiero Que el maligno no robe la palabra Que Dios siembra en mi vida Profundizarla Entenderla Hay una manera preciosa de entenderla Que es a través de la lección divina Muchos cristianos no saben lo que es la lección divina Y es la manera de rezar con la palabra de Dios Que tiene la Iglesia desde hace muchísimos siglos No es por hacerme publicidad Pero si alguien quiere aprender En internet hay muchos vídeos Yo hice uno en pandemia Que se titula ¿Cómo rezar con la palabra de Dios? Si buscáis ¿Cómo rezar con la palabra de Dios? Pablo S.C. En 15 minutos Explico El método de la lección divina De una manera sencilla Ese evangelio de cada día Que recojo a inicio de año Ese evangelio Que me envían por Whatsapp En ese grupo De no sé qué retiro O de no sé qué grupo De la parroquia Que envía alguien todos los días El evangelio No solo leerlo Rezar con él Pedir al Espíritu Santo El don de entendimiento Profundizar en la palabra Segundo Habla del terreno pedregoso Que es el que escucha la palabra La acepta con alegría Pero no tiene raíces Y es inconstante Y cuando viene una dificultad O persecución Por la palabra Enseguida sucumbe Otro enemigo Que nos roba la palabra En el corazón Que nos hace sucumbir Mirad cuánta gente Conocemos Que en un momento A lo mejor En el bautizo De su hija O de su nieta Ha escuchado un evangelio Una humilidad Y ha recibido la palabra Con alegría O en la comunión O en una convivencia Que hicieron O en un retiro Que han venido a la parroquia Pero después No han perseverado Dice Que No tienen raíces Y son inconstantes Y por eso Cuando viene una dificultad O persecución Sucumben Para echar raíces Se necesita una comunidad Se necesita relación Se necesita Algunos Tenéis la suerte De tener la familia Pero donde no está la familia Está la familia De los hijos de Dios En un grupo En una realidad En un movimiento De la iglesia En la parroquia Pero realmente Ofrecer la posibilidad De enraizarse En un lugar concreto Con personas concretas Cuando nosotros Vivimos nuestra fe De una manera solitaria Aunque en un momento No sé Como os decía En una convivencia O en un retiro O en la celebración De un sacramento Podamos recibir la palabra Con alegría Es fácil Es fácil que luego Que luego nos desarraiguemos Porque no tenemos Donde perseverar Y la perseverancia Implica dos líneas Una Mi oración diaria En mi intimidad Con el Señor Y dos Mi relación Con la comunidad Y la celebración De los sacramentos Que están unidos Si me falta Si me falta una De las dos cosas Ando muy cojo Y es fácil Que sucumba Cuando viene la persecución O cuando vienen Las dificultades Cuando tantos Me cuestionan Cuando tantos Me dicen Por eso Que importante Es poder Enraizarse Y que la escucha De la palabra No sea algo Simplemente Digamos Personalista Sino que sea algo Enraizado En la comunidad Cristiana Que me da Fortaleza Tercero Lo sembrado Entre abrojos Dice que es aquel Que los afanes De la vida Y la seducción De las riquezas Ahogan la palabra Y se queda estéril Para poder Seguir a Cristo Hay que renunciar A todos los bienes Y hay que renunciar A los proyectos vitales Si no son los que Dios Quiere para nosotros Esto es muy importante Fijaros lo que le dice Jesús al joven rico Si quieres llegar Hasta el final Anda Vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y luego ven y sígueme Porque las promesas De felicidad De este mundo Son como cantos De sirena Que están constantemente Tentándonos A los solteros A los casados A los curas Y hasta las monjas Y al que lleva Treinta años Viviendo la fe Y al que lleva un año Si no hay una renuncia Seria De los bienes Y del poder Del dinero Y de la fama Sobre mi vida No voy a poder Seguir a Cristo Al final sucumbiré Por eso es tan importante En mi vida La limosna Por eso es tan importante No tener miedo A dar la cara Por Cristo Yo conozco Personas y familias Que se han quedado Sin trabajo Por no renunciar A su fe Sabiendo que el Señor Les iba a regalar El sustento En su vida Conozco varias Les cuento dos historias En concreto Una Unos publicistas Que trabajaban En televisión Aquí en España Que estuvieron Detrás del desarrollo De Barrio Sésamo Y después de los Lunis Los Lunis Suenan Los que habéis tenido niños ¿Eh? Y en una campaña De publicidad Le piden a él Que prepare una campaña De anticoncepción Para toda Europa Y él dice No voy a hacer eso Porque no creo en eso Creo que es un mal Para la humanidad Y el jefe le dice Si no haces eso Voy a perder Millones de euros Y tú vas a perder Tu trabajo Y tu vida Y le dice Yo he perdido lo que quieras Pero no voy a hacerlo Y el día siguiente Se quedaron sin trabajo Él y la mujer Porque trabajaban Los dos en la compañía Pero ¿sabéis qué? Que el Señor Les regaló Poder trabajar Haciendo una serie Contando las parábolas Para niños Para un canal católico Porque renunció A los afanes del mundo Y a las riquezas No tuvieron riquezas ¿Eh? No han tenido nunca Una buena economía Pero han vivido En fidelidad al Señor Y todos sus hijos Viven la fe Y otro Un hombre Que su jefa Le invitó A su boda Con otra chica A una boda Homosexual Y él le dijo No voy a ir a la boda Porque no me alegro por ti Porque creo que no es un bien Para ti Y que esta no es tu vocación Y voy a rezar por ti Obviamente la jefa Lo echó del trabajo Y gracias a eso Ha empezado a escribir Historias para adolescentes Ha rodado Una miniserie Y varios documentales Y está dedicándose A ir por colegios De toda España Ayudando a jóvenes Lo que os contaba antes A través de la narrativa Cuando uno Renuncia a los afanes De la vida Y a la seducción De las riquezas La palabra Arraiga profundamente Se convierte Cuando profundice Y la conoce Cuando tiene una comunidad Donde enraizarse Y cuando renuncia A los afanes De la vida Y a la seducción De las riquezas Hay una tierra buena Donde la palabra Da fruto Y produce 160 O 30 por uno Yo te pregunto Teniendo estos tres criterios Que hemos visto ¿Cómo te encuentras hoy? Respecto a la palabra Que se ha sembrado En tu corazón ¿Qué necesitas pedirle Al Señor que te ayude? ¿Cuál es tu problema Que no la entiendes? ¿Cuál es tu problema Que no tienes la comunidad Con la que vivirla? ¿Cuál es tu problema Que te preocupan demasiado Las cosas de este mundo? Pues pídele al Señor Que te libere Que te ayude Sea cual sea la circunstancia Para que tú también Puedas dar fruto Y tu fruto Permanezca Que así sea